Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de esta youtuber que se llama Ari Gameplay y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Ari aquí como pueden apreciar ella al día de hoy tiene 3.8 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para conocer un estimado de cuánto podría estar ganando ella al día de hoy es necesario hacer un análisis del canal es decir conocer qué tan activo se encuentra posteriormente conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a su canal y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar con la primera parte es decir conocer qué tan activo se encuentra este canal aquí como pueden apreciar mis queridos amigos su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace un día con más de 517 mil visualizaciones el segundo con más de 116 mil hace 3 días el tercero con más de 200 mil hace 4 días el cuarto hace 10 días con más de 146 mil visualizaciones y su quinto vídeo más reciente con más de 60 mil visualizaciones hace 3 semanas aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que se encuentra activo ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Ari a su canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 7 años y al día de hoy tiene más de 283 mil visualizaciones su segundo vídeo que subió a su canal con más de 211 mil el tercero con más de 110 mil el cuarto con más de 64 mil y su quinto vídeo que subió a su canal con más de 70 mil visualizaciones aquí podemos ver que Ari tiene en promedio subiendo contenido a su canal entre 6 y 7 años ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene más de 12 millones de visualizaciones y dos años que lo subió su segundo vídeo más popular con 5.3 millones también hace dos años el tercero más popular con más de 4.3 millones hace cuatro años el cuarto con más de 3.4 también con cuatro años y su quinto vídeo más popular con 2.7 millones hace dos años aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que es un canal que ha venido de menos a más ahora vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto podría estar ganando ella al día de hoy por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también les recuerdo mis queridos amigos que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente de este portal de Social Blade nos da un resumen general del canal de Ari Gameplay y a bueno aquí como pueden apreciar ella al día de hoy tiene 172 vídeos en su canal 3.8 millones de suscriptores más de 104 millones de visualizaciones el canal se creó en México es de tipo juegos y se creó el 24 de julio del 2014 se encuentra en el ranking 173 en México aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar que ha venido de menos a más por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 33.3% con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 40.000 personas y de este lado podemos apreciar en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha sido bastante estable sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 46.5% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.4 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer cuánto podría estar ganando ella al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos y con gusto lo vamos a analizar aquí en mi canal y bueno vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1413 ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de este 1.4 millones de visualizaciones solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 706 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal el tipo de contenido y en donde estén viendo los videos y bueno en esta ocasión probablemente el CPM de este interesante canal ronde los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 3532 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy Ari por subir sus videos a youtube y por tener más de 1.4 millones de visualizaciones pero antes que nada mis queridos amigos vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar ella al día de hoy por tener más de 1.4 millones de visualizaciones lo mínimo que podría ganar al mes serían 353 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 5.700 y aquí como pueden apreciar el resultado del mismo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo cual quiere decir que está dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra creado en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 70.151 pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro aquí en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los estados unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué ella puede estar ganando esta cantidad ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también los quiero invitar si así lo desean que vayan y que conozcan este interesante canal de Ari Gameplay y si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!